Sabemos, por ejemplo, quién se llena los bolsillos y permite enriquecerse a los terroristas con la venta de petróleo robado en Siria. Precisamente con ese dinero los criminales reclutan a los mercenarios, compran armas y organizan los actos terroristas inhumanos, dirigidos contra los ciudadanos de Rusia, Francia, Líbano, Mali y otros estados. En la base de nuestras acciones estará la responsabilidad ante el país y ante el pueblo. No vamos a hacer sonar las armas, pero si alguien piensa que al realizar un crimen militar infame, que es el asesinato de nuestros ciudadanos, solo pagarán con tomates o limitaciones en la construcción u otras áreas, están profundamente equivocados. Les recordaremos más de una vez qué es lo que han hecho y se arrepentirán más de una vez de ello.